La Fiscalía en el Departamento de Oruro continúa con el proceso investigativo en el atentado ocurrido en el recinto aduanero de Tambo Quemado. Las autoridades aseguran que se dará con las personas responsables de este hecho. Un hecho que se hubiese suscitado en la localidad de Tambo Quemado, concretamente en el recinto aduanero, donde presuntamente hubiesen sustraído un camión en la alcadería de contrabando. Se han constituido dos investigadores asignados al caso a objeto de establecer en primera instancia el lugar de los hechos, las circunstancias, cómo se hubiese suscitado dicho ilícito. De acuerdo a los informes preliminares que se tienen, se tiene que la mural ya ha sido derribada o destrozada en este caso, no tenemos a ciencia cierta, se ha sido efectuada por camiones o por personas, no sé. Esos datos ya no los vamos a obtener, toda vez que ya se va a hacer el informe correspondiente de parte de los investigadores. Para continuar y aportar al proceso investigativo, se tiene una comisión técnica que realiza los diferentes trabajos en el sector de Tambo Quemado para dar con las personas responsables de este hecho y de esta manera poder brindar mayor seguridad en el sector.